El Madrid ya tendría nuevo bombazo en la central, el mejor lateral derecho de la Copa América va al Barça y revientan a Benningham por esta seña obscena. Iniciamos el día de notas hoy contándote que el Barça tiene todas las facilidades para fichar al mejor lateral derecho de la Copa América hasta el momento. Colombia está siendo una selección invencible, no conoce la derrota en los últimos 25 partidos, han ganado 20 y empatado 5, sin dudas es una de las favoritas para levantar este campeonato. Mucho de esto se debe a jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez o el increíble Daniel Muñoz del Crystal Palace. Muñoz ha sido una total bestia en esta Copa América, no solo ha marcado la diferencia anotando, es uno de los futbolistas con más velocidad y calidad del torneo. Hace algún tiempo la entrevista explicó que tenía tres sueños, el primero era jugar en la Premier, que lo está cumpliendo, el segundo seno absoluto en su selección, ya lo cumplió y el tercero jugar en el Barcelona, un sueño que aún no desaparece y que desea que se cumpla en los siguientes años, gambeteros. Daniel Muñoz se identifica muchísimo con el estilo de juego de los culés, además, cuando era niño, era un loco fanático por el Barça, sus dos más grandes ídolos eran Ronaldinho y Dani Alves. Será un fichaje relativamente barato para el Barça, Muñoz está atasado en 18 millones de euros de acuerdo a transfer market, sin embargo, hoy en día no es la prioridad del Barça atender esa posición de la lateral derecha, primero tienen que resolver el tema de la contención y del extremo izquierdo, pero una vez que eso quede resuelto, podrán ir por Daniel. Ahora pasamos con el Real Madrid, gambeteros, el conjunto Merengue ya tendría su bombazo en la defensa tras el lado de Nacho. Medios en Inglaterra han informado que William Salivá será el objetivo del equipo blanco para este mercado de verano. Salivá es un excelente central, si el Arsenal estuvo muy cerca de ganar la Premier League, es en parte el gran trabajo que hizo este jugador en la zona defensiva. El central jugó todos los partidos del campeonato con los Gunners, comenzando constantemente en el once titular de Mikel Arteta. Con la selección de Francia, Didi y Deschamps también le tienen confianza, ya que en esta Eurocopa disputó los tres partidos de la base de grupos y ojo que la competencia en la defensa francesa es un altísimo nivel. Tiene una gran altura, un gran físico y un liderazgo como pocos jugadores. Sin embargo, nosotros le vemos un pequeño problema, gambeteros, el precio. Tiene un valor de mercado de 80 millones de euros y le queda contrato con el Arsenal hasta el 2027. Como decimos, Salivá es un excelente jugador, es un cracksote, la neta, y valdría cada centavo de los 80 millones de euros que estarían pidiendo. Aunque hay que tomar en cuenta el caso reciente de Lenny Lloro, otro gran prospecto defensivo del fútbol que el Madrid tiene interés en él, pero se limitan por su precio. Ofrecen unos 40 y el Lille quiere más de 60 milloncitos. En todo caso, si Florentino Pérez hace el esfuerzo económico para reforzar la central, solo podrá escoger a uno de ellos dos. ¿Tú a quién elegirías? ¿Al defensa revelación de la Ligue 1 o a un gran central de un equipo grande de la Premier League? Pasamos con el Barça, gambeteros, ya que es el primero de julio e inician una nueva temporada a nivel futbolístico. Y también es oficial el regreso de los heridos del conjunto culé. Desde hoy, tanto Anso Fati, Julián Araujo, Alex Valle, Pablo Torre, Eric García y Lenlet vuelven a ser futbolistas del Barça oficialmente. Obviamente que la directiva culé y Hansi Flick no quieren de regreso a todos estos futbolistas gambeteros. En el mejor de los escenarios se quedarían tres jugadores. El primero es Pablo Torre. No tuvo todos los minutos en el Girona, pero sigue siendo un chico con un futuro prometedor. El técnico alemán confía en exprimir cada gota de su calidad. El segundo es Eric García. Está prácticamente confirmado que Eric se quedará en el equipo, se reunirá con Flick y se espera que vaya a la gira por Estados Unidos. Ojo que el español también servirá como recambio en caso de que John Laporte y Deco decida vender a un central de la talla de Christensen, Íñigo Martínez o el propio Ronald Araujo. El tercero sería Anso Fati. El español sigue teniendo mercado poco, pero lo tiene. Fati tiene el sueño de regresar al Barça para romperla. Y de acuerdo a diferentes medios en España, Hans y Flick sí lo quieren en sus filas para la próxima campaña. Anso ha sufrido de feas lesiones. Sin embargo, el alemán confía en trabajar con él en la parte física para recuperarlo. En el caso del Inglés, Alex Valle y Julián Araujo, la directiva quiere vender sí o sí al francés. Es uno de sus principales objetivos a cumplir en este mercado de fichajes. Mientras que los otros dos jugadores buscarían prestarlos una vez más. Aunque si llega una buena oferta por ambos, no tendrían problemas en venderlos de una vez. Ahora pasamos con Jude Bellingham, el héroe que rescató Inglaterra cuando parecía que la eliminación de la euro a manos de Eslovaquia ya era un hecho. En las últimas horas se ha visto envuelto en una nueva polémica. El jugador de Real Madrid fue cazado por las cámaras del estadio haciendo un gesto obsceno y lo que algunas consideran ya casi como asqueroso. Eso sí, no se sabe muy bien a quién iba dirigido, pero en esa dirección estaba la gente de Eslovenia. A través de X aclaró que este gesto era una dedicación para unos amigos. Sin embargo, la prensa y aficionados no le creen y están seguros que iba con un destino al banquillo de la selección eslovaca. Jude, en la imagen junto a Harry Kane, se acercó varias veces la mano a los genitales después de festejar su gol del empate. Era un gesto de broma interna hacia algunos amigos cercanos que estaban en el estadio. Nada más que respeto por cómo jugó el equipo eslovaquia esta noche. Esto es lo que ha escrito Jude a través de redes sociales. No es la primera polémica en la que se ve envuelto a Jude Bellingham en esta Eurocopa. Hace unos días te contamos las duras palabras que le dijo un compañero que no le pasó el balón en el último juego de fase de grupos. Aunque gambeteros diferentes medios en Europa han estado informando que la UEFA ya estaría investigando a Bellingham por esta seña obscena, por una posible violación de las reglas básicas de conducta. En caso de encontrarlo culpable, lo podrían castigar con no jugar los cuartos de final. Sería durísimo para Inglaterra, pero tranquilos, honestamente no creemos que vaya a haber un castigo para Jude, porque está muy complicado de comprobar que lo hizo con una mala intención, pero cualquier actualización les estaremos informando ya sea aquí o en Game News. Por cierto gambeteros, hoy nos esperan unos partidazos en la Eurocopa. Se enfrenta la Francia de Kylian Mbappé versus la Bélgica de Kevin De Bruyne, mientras que la Portugal de CR7 se medirá con Eslovenia de Jan Oblak y Benjamin Sesko. ¿Qué selecciones crees que pasen? Cerramos el noticiero de hoy con las 7 Gambreres, las noticias más importantes del día contadas de forma contundente para ti. 7. Madrid se pilla a dos nuevos jugadores De acuerdo a varios minutos en España, el Real Madrid ha ofrecido a Renier y a Vallejo a muchos clubes en Europa. Ambos futbolistas no entran en los planes de Carleto Ancelotti. El único problema es que ningún club realmente está interesado en él. Probablemente uno los tendrá que regalar si decide deshacerse de ellos. 6. Adiós Bielsa Marcelo Bielsa no podrá estar en el partido del día de hoy contra Estados Unidos. Fue suspendido por salir tarde al campo versus Bolivia. Algo insólito lo que está pasando en la Copa América. Bielsa es el cuarto suspendido por esta razón. También han castigado a Escalón, y Gareca y Fernando Bocha. 5. Mbappé confiesa su odio a la máscara Kylian habló en rueda de prensa previo del choque contra América y habló sobre su máscara. Está harto de usarla. La ha cambiado hasta 5 veces. Sigo cambiando de máscara porque cada vez que hay algo que me molesta, limita la visión y luego está el sudor. Hay que dejarle salir. Pero no puedo jugar sin la máscara. Lo odio. Es muy molesto. La cambié ya 5 veces. 4. Así festejaron el pase de Amin Yamal y Nico Williams. Lo de estos dos es impresionante, gambeteros, tanto fuera y dentro de la cancha. Solo miren lo que hicieron luego de avanzar a sus primeros cuartos de final de una Eurocopa. Llámenme loco si quieren, pero lo afirmo que esta amistad pronto terminará llegando a Barcelona. 3. Confirmado nuevo centralazo para el Atleti Gambeteros Fabricio Romano confirmó que Robin Lenormand sería el nuevo central del Atlético de Madrid. Fabricio ya dio el here we go y detalló que la red social y el Atleti llegaron a un acuerdo. La operación se cerrará en 30 millones de euros. Se espera que en los próximos días se haga el anuncio oficial. Y ojo que el Cholo Simeone aún busca otro defensa central. 2. De Bruyne revela clave para irse del City Hace unas semanas, De Bruyne soltó unas declaraciones algo calientes. Daba a entender que se iba del City para ir a Arabia Saudita. Aunque la entrevista detalló que el día de hoy no ha hablado con nadie. Pero en caso de que decida irse, no tendría problemas. Solo debe hablar con Pep y explicarle que llegó una buena oferta. Eso sí, aclaró que para irse del Manchester tiene que llegar una oferta absurda. Una cifra que también beneficia su familia, amigos, nietos, bisnietos, etc. 1. México confirma técnico tras duro fracaso Ayer la selección mexicana asumó un nuevo fracaso en su historia de gambeteros. Empató con Ecuador y quedó eliminado de la Copa América en fase de grupos. Muchísimos aficionados pegan el despido del Jimmy Lozano. Sin embargo, Duyvio Davino, director deportivo de las Selecciones de México, confirmó la continuidad de Lozano, al menos hasta el Mundial 2026.